¡Hola! Somos Subsocan Evangelos y ahora os toca a vosotros. Pues yo empecé en primer año de carrera, fui a un Klavers y vi a Sander Bardurn y dije pues yo quiero hacer lo mismo, quiero estar ahí, etc. Y al día siguiente me bajé el Ableton Live, empecé a producir, bueno empecé a producir, empecé a poner samples, midis que me encontraba por ahí, cosas tranceras, porque por esa época se llevaba el trance bastante y nada, empecé creo que era 2011 o 2012, por ahí, y hasta estos días he ido mejorando poco a poco. Pero vamos, esos fueron los primeros pinitos. Yo empecé con 12 años y un recopilatorio que se llamaba Chasis Odisea en el Espacio, muy antiguo, y ahí empezó todo como un hobby, y estuve 10 años trasteando con platos, vinilos y tal, y no fue hasta los... también fue primero de carrera más o menos que me puse en serio, me bajé el Ableton y empecé a producir, así resumidamente. Pues Evangelos viene, porque mi padre se llama Ángel, entonces la palabra Evangelos en su conglomerado tiene dicha palabra, y como a él no le gusta este mundillo, pues por chincharlo un poco, así que... Qué bonito. Nada, el mío, pues tenía otro nombre antiguamente, y bueno, le mandaba siempre muchas demos a un productor de Dabster, se llamaba Excision, y siempre me decía lo mismo, siempre me decía que estaban bien, pero que les faltaba Subgrave. Entonces pues dije, bueno, pues empecé a seguir practicando, practicando, y el día que me dijo, ah, está bien el Subgrave, pero te has pasado, dije, pues no sé por qué en ese momento decidí llamarme Subsoc, no sé por qué. ¿Cómo nos conocimos? Por Facebook, inicialmente, luego nos conocimos en persona en zoológico. Pero en Facebook me escribió él a mí en español, y yo creía que era Giri, vamos, que era extranjero, y yo le conocía, era súper fan suyo, etc. Y creo que me puso un mensaje diciendo, joder, no sabía que había tan buen nivel en España ahora mismo, etc., haciendo Dabstep, bass y cosas así. Y nada, quedamos en conocernos en zoológico, y ahí fue cuando ya surgimos Face to Face. ¿Cómo se formó nuestra unión? Bueno, pues pinchábamos siempre por separado, y un día, por circunstancias de horarios y tal, en el Paellas, en Valencia, nuestro agente por aquel entonces y nuestro manager decidieron que teníamos que pinchar juntos para poder pinchar más tiempo y, bueno, tener mejor horario. ¿Y qué pasa? Que llegaron a la conclusión de que éramos mejor juntos que por separado porque nos complementábamos muy, muy bien. Y lo hicimos una vez, luego lo hicimos otra vez en zoológico, y ya fue como un vicio un poco. A ver, yo creo que tienes que ser fiel a tu estilo, pero siempre tienes que coger matices de lo que está de moda. En nuestras sesiones, por ejemplo, cogemos cantaditas, etc., y les ponemos drops actuales o drops que nosotros hacemos o que creemos que están de moda. Sobre si el urbano, etc., también decir que es otro género y que no es sustitutivo a lo que tú estás haciendo. Lo puedes coger y complementar lo que tú ya haces. Yo siempre he dicho que ser abierto de mentes y de estilos es lo mejor que te puede pasar, porque vas a complementar mucho mejor el arte que tú realizas. Bueno, sí, obviamente nos encantaría hacerlo. Es uno de nuestros mayores sueños porque creo que todos sabemos que en Estados Unidos es donde más cabida tiene nuestra música y sin duda sería un sueño a cumplir en el futuro cercano. Recalibrando los cerebros de la gente de aquí, pero de cero. Tendrían que volver a nacer. Tienen una cultura distinta. No es como el modelo americano que te explican que si a tus cinco amigos o mejores amigos les va bien, a ti te va a ir bien. Aquí es en plan que no le puede ir bien al vecino, ni a tu amigo, ni nada. Sálvese quien pueda. Pero bueno, es cultural. Sí, bueno, y también depende un poco del público, yo creo. Que en España creo que hay un concepto, que tampoco digo que sea erróneo, pero hay un concepto de salir más centrado en el alcohol, a lo mejor, o el ligar. Yo creo más que en sí en la cultura musical, porque yo cuando viví en Canadá, eso lo vi. Había gente que salía y bebía agua, veía al artista que iba esa noche a tocar y se volvía. Eso dentro de la electrónica creo que en España está un poco caliente y bueno, también habría que cambiar eso. Pero bueno, eso ya es otro tema. Nos encantaría hacer eventos, lo que pasa es que por logística y por público aquí en nuestro país es muy difícil. Hay pocos clubs en España que lo hagan y cuando lo hacen con la escena beige es porque realizan eventos masivos como son festivales. Y ahí sí pueden meter a más público, pero que no van todos los días a clubs, etcétera, que se gastan dinero para ver esos artistas. O sea, van tres días al año y ya está. Lo vamos a intentar, pero está difícil, está difícil. Bueno, yo creo que el público español infravalora todo lo que es español. Siempre tendemos a tirar piedras a todo lo que es de dentro un poco o apoyar cosas muy concretas. Entonces, bueno, no es que se tire piedras, es que creo que tampoco hay una escena beige consolidada ni tampoco hay muchos, muchos fans. Los que hay creo que son muy fieles y hacen un buen support, pero un poco más. Pues el que más beige tenga. Bueno, esa pregunta es bastante fácil entonces. Entonces, no, yo creo que el mejor festival sería el que es más variado. Para mí un festival bueno es el que puedas ir a diferentes carpas y tener diferentes estilos. Y no tienen por qué ser todos de electrónica, pueden ser cualquier cosa. Pero porque hay mucha gente que dice, no, es que tiene que ser todo tecno o todo beige o todo no sé qué. Y luego tienes cinco carpas y es gente que no puede estar en los cinco escenarios a la vez. Entonces no tiene ningún sentido. Por eso yo creo que el mejor festival sería el que tiene música variada. Si te culturizas más y descubres cosas nuevas. A otro nivel, sí, todos los días. Todos los días creo que estamos, o sea, cuando te metes en esto y cuanto más avanzas, más quieres. Y más quieres mejorar y más autocrítico eres. Entonces creo que eso es una cosa que buscamos todos los días. Y cuanto más progresas, ves que sabes menos. O sea, es como que hay mil millones de cosas que puedes hacer y te frustras más. O sea, vas consiguiendo tus propósitos, pero te frustras mucho más. Intentas llegar a un nivel muy, muy, muy alto. Pero bueno, es lo que decimos siempre, poco a poco. Son muchos años hasta que coges oído y experiencia. Wow. Eso es la eterna pregunta. Bueno, creo que lo primero que tienes que hacer es un poco trabajar en tu música hasta conseguir un sonido decente, entre comillas. No querer siempre empezar por el tejado, sino ir poco a poco. Sacar primeros ensayos un poco más pequeños, más accesibles. Eso llamará la atención a los medianos. Y luego, cuando saquéis a los medianos, llamará la atención a los grandes. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también ser muy concisos en los correos. No contar tu vida, ni simplemente ser breve. Hola, mi nombre es este, vengo de tal, me dedico a esto y esto es lo último que he hecho. Este es mi demo para vosotros y poco más. Eso yo creo que es lo que yo haría. Y para encontrar los correos, utilizar LinkedIn. Porque los ARs de los sellos son gente que se dedica también al mundo de la música y de la noche, pero no siempre tienen el mismo trabajo en el mismo sello. Entonces ponen su currículum en el LinkedIn y su correo y su trayectoria. Entonces, si queréis sacar por ejemplo por Musical Freedom, ponéis en LinkedIn Musical Freedom y os sale el AR, el director, el CEO, etc. Claro, los empleados, sí. Y entonces pagáis el premium de LinkedIn si podéis, que tampoco cuesta mucho, y os aparece el correo o la forma de contactar con ellos. Eso es una forma. Es un buen truco. Bueno, obviamente no se sacan todos los temas, empiezan muchas cosas, no se llegan a terminar, otras cosas se terminan, pero tampoco se sacan, porque al final también tienes que mantener un nivel, siempre el tema siguiente tiene que ser mejor que el anterior, y si la idea o el tema que se ha hecho después no cumple con esos requisitos, pues no sale. Los referentes los dividiría en dos, bueno, en tres, que serían los que escucho yo en casa, por ejemplo. Sería pues, antiguo sería Led Zeppelin, Rapsody on Fire, que es un grupo así de Pink Metal, luego tendría pues Slim Knot, y así, en temas de producción, pues Skrillex por supuesto, Noisia, Joyride, Yaws, y Space Laces, pero ya no en cuanto a originalidad, sino en cuanto a sonido. Y originalidad pues, Apex Twin, por decir alguno. Y yo creo que esos son mis referentes y con lo que cuando estamos produciendo nos basamos un poco. Mis referentes a lo mejor iniciales fueron lo que te decía, cuando empecé con Chasis y todo eso, pues Xavi Metralla, Escudero y, bueno, toda esa gente de ese mundillo, que fueron un poco los que me metieron. Luego, más adelante, pues Excision, o productores de gran base como Noisia o Andici, cosas así que eran muy, muy técnicos. Eso es como un poco lo que te influencia en la producción, pero creo que los dos no escuchamos tanta electrónica y cogemos muchas influencias y escuchamos mayoritariamente músicas de otros géneros. Porque yo, por ejemplo, también escucho Slim Knot, Alexandria, Bring Me The Horizon, luego escucho Hip Hop muy de los 90, y al final vas pillando toques de ahí. Y así ahora influencias, pues me coincido un poco con él, Joey Rye, Space Laces, luego a mí, por ejemplo, Don Diablo, hay cosas que también me gustaban mucho antes. Pero bueno, es que también ahora cada día aparece un niño nuevo y que te dice, mira, esto es lo que te gusta ahora, y que no, referentes ahí es lo que digo. Hay uno cada nuevo, cada día. Pues nada, chavales, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por hacernos estas preguntas. Muchas gracias a nuestros amigos de Madrid CDM por apoyar siempre la escena. Tenéis que apoyarles a ellos todo lo que podáis y eso es todo, amigos. Nos vemos en la siguiente, aunque no estemos nosotros. ¡Gracias!